Medina había pasado prácticamente desapercibida, dice, si no llegase por el alcalde, que habló de Medina, pues como si hubiese sido en otra ciudad, en lugar de Medina del Campo, ¿qué le parte a usted de toda esta política que se ha generado con ello? Bueno, yo es que la polémica, es que no encuentro ninguna polémica, o sea, es cierto que hubo un error en la rotulación y ponía Castillo de la Mota, Valladolid, y tenía que haber puesto Castillo de la Mota, Medina del Campo, Valladolid, en todo caso, pero bueno, yo creo que el que diga que ha habido poca promoción de Medina, hombre, yo no he dejado de ver ni un solo minuto el Castillo de la Mota, y ahora que persona no se mete en internet y encuentra el Castillo de la Mota, y evidentemente sale la localidad, ¿no? ¿Que el alcalde dijo Medina del Campo? Bueno, pues lo dijo, y tuvimos la suerte de que pusieron ese corte, porque yo hablé bastante más, pero si no hubieran puesto ese corte, pues ni siquiera el alcalde hubiera hablado del Castillo de la Mota, y sí que hablé, pero si no ponen ese corte, yo creo que son temas profesionales, son temas de realización, ustedes conocen perfectamente ese trabajo, y evidentemente, pues a todas esas personas que buscan la polémica, que yo entiendo, como antes lo hemos hablado, pues entiendo que haya personas que les duela mucho que casi dos millones de personas vieran Medina del Campo en una hora de máxima audiencia, una hora familiar, un programa familiar, pues entiendo que les moleste, ¿no?, que hayamos hecho esa promoción de Medina del Campo, pero la realidad es esa, la realidad es que se nos cayeron los servidores del Castillo de la Mota, de las visitas que tuvimos, se nos cayeron los servidores de la oficina de turismo, de que prácticamente dos millones de personas vieron nuestro Castillo de la Mota, vieron el nombre de nuestra villa, ¿que todo es mejorable? Por supuesto, que a todos nos hubiera gustado y encantado que hubieran hecho un programa dedicado al patrimonio, que hubieran grabado nuestra plaza, nuestras calles, nuestro Palacio Real Testamentario, el Ayuntamiento, etcétera, pero es que no es un programa dedicado a Medina del Campo, es un programa dedicado, es un show televisivo, dedicado a la cocina, en el cual participan niños, y Medina del Campo y nuestro Castillo ha sido un escenario, se ha estado viendo durante más de 20 minutos, en un periodo de máxima audiencia, y no le voy a decir yo a usted el poder que tiene la televisión, y sobre todo en una cadena como es en la que hemos salido de Televisión Española, y en un horario de máxima audiencia el Día de Reyes, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, yo no les voy a decir, ni les puedo decir a los profesionales lo que tienen que sacar o no, del mismo modo que yo a usted no le he dicho hoy las preguntas que me tiene que hacer, y si se me hubiera ocurrido esa locura o ese despropósito, pues posiblemente usted me hubiera dicho, mire, dedíquese a contestarme que yo mi trabajo lo sé hacer muy bien, no puedo influir yo en el trabajo, en su trabajo, que para eso es su trabajo, y usted es un profesional y sabe cómo hacerlo, entiendo que esa es la respuesta, por lo tanto, yo no... Sí, desde Gana Medina piden una compensación televisiva. Bueno, desde Gana Medina piden tantas cosas, ayer nos pedían que limpiáramos las calles de Rodilana, e incluían en esa petición diez fotos de la misma calle hechas desde un lugar diferente. Yo entiendo que Gana Medina está en la oposición, que tiene que defender, que busca el interés de los medineses, etcétera, etcétera, pero entiendo que la realidad es que en el caso de Masterchef, Medina del Campo, lo han visto casi dos millones de personas el día de la retransmisión, y lo han visto más de un millón de personas a lo largo del fin de semana a nivel internacional. Y que aparte de eso, pues hemos tenido un tuit directamente del programa Masterchef, que tiene más de 800.000 seguidores, un tuit en esa franja horaria, en el que etiquetaban al ayuntamiento con el hashtag de Medina del Campo, etcétera. Creo que la promoción no ha podido ser mayor, y por supuesto, creo que no ha podido ser mejor porque Medina lo vale, porque el Castillo de la Mota lo vale. Entonces, si en vez de estar quejándonos y estar protestando y manchar la imagen de Medina en las redes sociales o en los medios de comunicación, como lo han intentado hacer algunos, si en vez de eso hubiéramos estado todos apoyando, retuiteando, colocando el hashtag de Medina del Campo y hablando bien de nuestra villa, pues creo que hubiéramos conseguido mucho más que una vez más intentar manchar la imagen de Medina como lo han intentado hacer algunos. Pero yo creo que eso es, como dice el refrán o la frase hecha, el chocolate del loro. Eso es la pequeñez, eso es como cuando el sabio apunta a una estrella y alguno de los que se está fijando en vez de fijarse en la estrella se fija en el dedo. Bueno, pues siempre lo vamos a tener, pero yo pido a todos los medinenses que no nos fijemos en las cosas malas, que nos fijemos en las buenas, que aprovechemos cualquier resquicio, cualquier posibilidad para hablar de nuestro bien, de nuestro municipio, para que llegue nuestro municipio, que todos sabemos que lo queremos mucho, que a todos nos hubiera gustado que en vez de Valladolid hubiera puesto Medina del Campo, Valladolid, y que a todos nos hubiera gustado que hubieran tomado más imágenes del municipio, pero que yo entiendo que es un programa dedicado a lo que es y que yo no puedo decir cómo tiene que hacer cada uno su trabajo. Bastante es con hacer cada uno bien el nuestro. Gracias por ver el video.